Para detenerlo, le aplicó una descarga eléctrica de 50.000 voltios. Un certero disparo por parte de la policía de Filadelfia que derribó a este aficionado de 17 años que ingresó al campo de juego frente a 45.000 aficionados irrumpiendo el partido. El departamento de policía de Filadelfia dijo que el oficial actuó de acuerdo con las directivas del departamento que permite a los oficiales a disparar sus armas Taser para someter a los sospechosos que huyen. Pero a juzgar por los abucheos por parte de la gente, del público presente, no se sabe cuál es la opinión del público sobre el uso de esta nueva arma en los Estados Unidos. La Taser expulsa dos flechas sujetas a un cable. La Taser expulsa de Filadelfia